Que triste se hallan los jilgueros y sensontles Y varias aves que gorgeaban por la sierra Tan agraviados tienen grandes sentimientos ¿Por qué les faltan esos señores herreras? Esos herreras eran hombres de importancia Que sus honores resonaban por doquiera Estos bajaron a obedecer un llamado De don Cipriano y no volvieron a su tierra De Cisigualco salieron para Coyuca Estos pensaban regresarse del camino Pero sin duda a su raya la iban pisando Los animaba el locutor don Catarino Cuando llegaron a ese pueblo de importancia Los recibieron con mucho gusto y esmero Ahí los dejaron destacamento en la plaza Don Victoriano que era el jefe de ese pueblo Y de Coyuca salieron para el Capire Hasta las cruces anduvieron ese día Custodio Hernández les ha puesto una emboscada Por el camino del rumbo del agua fría Cuando sintieron ya los tenían bien sitiados De la emboscada que les puso el general Don Tanislao le decía a Don Victoriano No cabe duda que aquí nos van a matar Se cerró el fuego y tiroteaban por doquiera Estos tiraban a asegurar a los jefes Custodio Hernández Custodio Hernández traía muchísima gente A Victoriano le pegaron en la frente El mes de marzo fue fatal pa' los Herrera El 25 y 26 el que regió A que con susto se hallan esas primaveras A los Herrera ahora los cubre un panteón Ya me despido honorable concurrencia Favor les pido que me otorguen el perdón Aquí termino de cantar este corrido Y a todos gracias por prestarme su atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!